Campeonato del fútbol de El Salvador en la sexta jornada Águila recibe al FAS en el Estadio de San Miguel Hola que tal amigos como les va desde el Estadio Juan Francisco Barrasa En la localidad de San Miguel ya estamos para vivir, es el clásico de todo un país Águila frente al FAS, Campeonato Clausura del Fútbol Cuscatleco Junto a Manuel Kun Ramírez, Omar Orlando Salazar ¿Qué tal Manuel? ¿Cómo estás? Gracias Omar, un saludo muy cordial a nuestros amigos salvadoreños en el territorio de los Estados Unidos Estamos listos para la edición número 176 del clásico del fútbol salvadoreño FAS frente a Águila, aquí están las formaciones de los equipos Águila con Hernández, Torres Alegría, Carranza, González, Meraz, Wagner, El Zarco, Rodríguez, Umanzor, Medina, Sequeira y Fabio de Acevedo El FAS entre tanto dirigido por la chochera Agustín Castillo Tiene a Castro en la portería, Flores, Velázquez, Mesías, Tobar, Pacheco, Murgas, Mafla, Álvarez, Alejandro de la Cruz, Bento y William Reyes, el hondreño Se preparan ya los equipos, señoras y señores, para vivir Aquí en la pantalla de GolTV, Águila FAS Nos vamos a la pausa y volvemos Continuamos viendo el campeonato de fútbol de El Salvador Muy bien, queridos amigos, ya concentrados para vivir con ustedes este partido Águila FAS Todo un clásico, Manuel Está el señor Rodolfo Silvia, que se refería a un árbitro de mucha experiencia Y ordena que se arranque ya Se mueve la pelota en el Juan Francisco Barraza Estamos ya viviendo las emociones de este clásico del fútbol salvadoreño Omar y queridos amigos de El Salvador Esperamos que tenga los ingredientes propios de un clásico Actitud, lucha, ganas de vencer A veces en este tipo de partidos el fútbol pasa a un segundo plano Importa muchas veces no perder Y aquel que maneja mejor la presión Y evidentemente tiene mejores argumentos futbolísticos Generalmente alcanza a encontrar el camino de la victoria Así es que esperamos un partido muy emocionante Indudablemente favorito FAS Que ocupa el cuarto lugar en el torneo clausura 2005 Cuando se han jugado cinco fechas está empezando la sexta Mientras que Águila ocupa el octavo puesto Omar con apenas dos puntos Y un comienzo bastante flojo Así es Ya la pelota se tiene atrás por parte del arquero Henry Hernández Viene despejando Hernández Considerado como uno de los grandes porteros En materia de novatos Porque ha sido realmente promocionado por parte de este equipo de los emplumados Apenas tiene 20 años Henry Hernández juega con el número uno titular en un equipo con la tradición de Águila Imagínate 28 campeonatos han ganado estos dos grandes del fútbol salvadoreño Entre los dos 15, el FAS y 13 Águila Ahí está el de Misiones Alejandro de la Cruz Vendo del Argentino La pelota viene de despeje Va quedando ese balón ahora por la parte izquierda Sacando el cuadro Anaranjado Quiere buscarla Umanzor Trata de recuperar ahora en la mitad Gilberto Murgas Falta El tiro libre que pertenece al cuadro fascista Lo de Rafa Tobar Sí, hay una falta muy clara que el árbitro está marcando Pacheco Bien, el remate de Alfredo Pacheco Y ese balón que viene despejándose por parte del arquero Henry Hernández La primera situación de riesgo en el partido por la zurda Sorprendiendo Pacheco El número 15 Tiró la pelota Hizo una curva Intervino muy bien el portero Enviándola fuera de la cancha Se va a cobrar el tiro de esquina primero del partido Va a cobrar Víctor Hugo Máfla Vergara Jugador colombiano Ya se cobra Queda con Pacheco Vuelve el centro de Pacheco El rechazo en el fondo Del equipo naranja Saque de banda Hay una clara diferencia entre lo que han rendido estos equipos En el comienzo del torneo Clausura 2005 Mucho mejor el equipo de FAS 11 puntos tiene FAS 3 triunfos 2 empates Está invicto 8 goles a favor 5 en contra Como decíamos Hay apenas 2 puntos Omar 0 victorias 2 empates 3 derrotas 1 gol a favor Es todo lo que ha marcado en 5 partidos anteriores De manera que pese a tener Dos delanteros como Fabio Pereira de Acevedo Y Giovanni Sequeira El equipo no ha logrado rendir En la medida de lo que los hinchas esperan Viene cortando Murgas Quería también el colombiano Máfla Entrada fuerte sobre William Reyes Le ve quedando Álvarez Álvarez que la hace meter ahora por la parte derecha Allá corre peligrosamente Ramoncito Flores El lateral volante Aquí está Flores Saca el centro Oh, balón que pasa de largo Viene el rechazo En la extrema defensa La pelota queda de nuevo para Pacheco Pacheco para el ataque del cuadro Tigrillo Alejandro de la Cruz Vendo Gran goleador Aquí está el argentino Viene moviendo Será el centro de Pacheco Será el centro de Pacheco Viene en servicio El cabezazo Buscando La parte de abajo del poste Aparecía William Reyes El hondureño A pesar de jugar como visitante El equipo de pase ha ido Con todo en los primeros minutos Genera una situación de riesgo con este remate de cabeza Es bueno lo que hace el número 15 Pacheco Encontrándose evidentemente en un perfil que maneja muy bien La pelota proyectada desde la izquierda El remate de cabeza que pasa cerca del palo derecho del arco defendido Por Henry Hernández Corre de la Cruz Vendo Viene Alejandro La marca estricta y pegajosa De Otoniel Carranza Del jugador Jorge Badner El hondureño Este jugador estuvo en el equipo de universidad De su país Hoy no está por ejemplo con el águila Rudis Currales Y el murciélago Campos Que bien afalta Bueno águila Contrató 13 nuevos jugadores para esta temporada Buscó la renovación Obviamente no fue bueno su desempeño en el torneo clausura 2000 El torneo apertura 2004 El torneo que cierra la temporada Y obviamente sus dirigentes hicieron un gran esfuerzo Hay 13 nuevos jugadores Algunos son titulares Otros no Pero están tratando de buscar el equipo Obviamente no ha podido conseguirlo el Chiqui García ¿No? Sí Que está en la cuerda floja Está en la cuerda floja El argentino, el técnico Jorge El Chiqui García Entre otras cosas Este pudo denominarse también como clásico de Morbo En razón a que Alberto La Chochera Castillo Que hoy es el técnico del equipo del FAS Fue pretendido Por el conjunto del Águila Se le ofreció X suma de dinero El técnico no aceptó Se quiso quedar con el FAS Bueno, a veces los clásicos tienen este tipo de acciones ¿No? Se juega con mucha vemencia Y una falta clara Que favorece al equipo de FAS Último campeón Le ganó la final Como recordaremos Al equipo de Atlético Balboa En el torneo Apertura 2004 Y el equipo no cambió nada No hubo altas Tampoco bajas Simplemente se confirmó lo que dio éxito el año pasado Alejandro de la Cruz Estupendo que tiraba el arquero Hernández Para salir ahora el equipo Naranja Viene por la parte derecha Moviendo William Torres Alegría Gran conductor en el medio Transportando a zona izquierda Se viene el ataque con Meras Ludwig Meras Atrás atento muy bien Ramón Flores Vuelve a insistir El cuadro de los emplumados Pelota para Meras Espera Julio Medina Tercero viene al centro La pelota viene de largo También esperaban de Acevedo Y se queira el tico Se pierde de lateral Se perdió una buena oportunidad En el contraataque Que intentaba gestar el equipo de Águila Que ha sido sometido a un dominio territorial Y a posibilidades por parte del equipo visitante En este caso FAS De repente encontró el balón Generó una situación de riesgo Que culmina evidentemente mal Con un remate Con un centro pasado Que se fue fuera de la cancha Hablando un poco de la chochera Castillo Agustín Alberto La chochera Castillo El técnico peruano Ha ganado cuatro coronas Con el equipo del FAS Y llevó al municipal limeño A disputar también Una de las partes finales del campeonato Fue justamente con el que Debutó en el fútbol guanaco Alberto la chochera Castillo Y después pasó al cuadro tigrillo Al FAS el equipo Santaneco Como decíamos al comienzo Esta es la edición número 176 De este clásico del fútbol nacional salvadoreño Entre FAS y Águila Y la historia marca un dominio Evidentemente del equipo tigrillo El equipo de FAS Ha ganado 66 partidos Hay 55 triunfos de Águila Y 54 empates Medina tercero que mete Para William Torres Alegría Va quedando ese balón arriba Y en el recorte de Gilberto Murgas Acompañando a Víctor Mafla William Reyes en la mitad de la cancha El toque para Álvarez Le queda Alfredito Pacheco En el rechazo está Badner Mitad del campo Quería buscar ese balón de nuevo El conjunto anaranjado Ya corre de Acevedo Atención Se viene el ataque del equipo De los entumados El remate que se va perdiendo Y Acevedo que aparecía La pelota se pierde muy cerca De la portería Defendida por Luis Castro Impresionante la llegada Toques rápidos Certeros Sequeira se la entrega ya Un remate cruzado Cuando el arquero no tenía nada que hacer Mira que cerca que pasa La pelota del palo izquierdo El arco prácticamente desguarnecido Esmeraz el que avanzaba por izquierda Una posibilidad clarísima Tal vez la más clara del partido Hasta el momento Ha tenido Águila Son nueve minutos Ya casi diez De este primer tiempo Cero a cero Águila y Paz Queremos invitarles cordialmente Para que nos escriban Al golpremium Arroba GolTV.tv Nuestro correo electrónico Y nuestro call center El 1-8-6-6-migolTV 1-8-6-6-migolTV Allá estaba Uman Sor Le queda Julio Medina tercero El panameño que viene Juega para la selección Que dirige el Chiché Hernández La pelota la domina De Acevedo Viene Fabio de Acevedo Viene enganchando de Acevedo Repetirá con Julio Medina tercero Viene el centro del zurdo Ahí están las manos del arquero Luis Castro Pero por el sector izquierdo Está el negocio del equipo De Águila, ¿no? Ha tenido unas llegadas Un par de llegadas importantes A esta altura del partido En el primer tiempo Parecía que la situación La controlaba Paz Pero hemos visto Como por el costado izquierdo Avanza peligrosamente Especialmente cuando ataca Meraz Por el costado izquierdo Acompañado de Julio Medina Y obviamente Fabio Acevedo Un jugador bastante habilidoso Y rápido Con el balón Se va a cobrar El tiro libre Por parte de Pacheco De esa distancia Le hemos visto Hacer goles Con la selección nacional Cuando ha sido convocado Aunque aquí irá de centro La pelota viene Con Pacheco Atención Medina para el rechazo Vuelve otra vez Pacheco Se va perdiendo Con esa no le pega bien Con la derecha Lavó el remate De derecha Totalmente desviado Omar Omar Rando Va a sacarse A través de Henry Hernández Servicio por elevación En la marca otra vez Gilberto Murgas Entregando cortica Para Cristian Álvarez La marcación De Julio Medina Tercero lateral Son 12 minutos Manuel Y esto está todavía Cero a cero Clásico nacional En el fútbol De El Salvador Partido Que se ha emparejado Ahora Empezó bien Paz Especialmente A través de este hombre Muy veloz Alejandro de la Cruz Vento Quería tocarla De Taquito William Reyes El rechazo Para tomarse Con Jorge Badner Y la verdad Omar Que estos dos atacantes De FAS Son una verdadera Pesadilla En la historia De los últimos partidos Frente a Águila Reyes ha marcado 11 goles Y es el máximo Anotador En los últimos De los jugadores Que forman parte Del plantel actual Allá viene la marca De Velázquez Víctor Manuel Velázquez El corte será entonces Aquí viene William Reyes Buena gambeta De William Reyes Hombre que mete La pierna fuerte Veriz Y su mansor El argentino Ventos ha marcado 10 goles De manera que Los dos delanteros Le han marcado 21 goles Al Águila ¿No? Al Águila Y la última vez Que este número 11 Marcó goles Fue en marzo Del 2004 En el campeonato Clausura Del 2004 Cuando FAS Le metió Probablemente La mayor goleada Que ha recibido El Águila En los clásicos Marcó 3 goles Ese día Y el resultado final Favoreció a FAS Por 7 goles A 1 Imagínate 21 goles Entre los dos delanteros De manera que Algo tienen que tener En la historia ¿No? Claro Una de las grandes Ausencias A propósito Para un clásico Como este Es el del panameño Nico Muñoz Nico Gol Sufrió una lesión En diciembre Y todavía no se ha podido Recuperar En su pie Se presumía Que podía regresar Sobre Las últimas Fechas Del mes de febrero Es decir Sobre la tercera O cuarta fecha Al final El médico Le hace otra revisión Y se alarga Un poco más Ese periodo Para la recuperación Del jugador Panameño Nico Muñoz Gran goleador Del fútbol Cuscatleco Va a sacarse Con Luis Manotas Castro Sacando Manotas La pelota Bien arriba William Reyes Pica ahora Alejandro De la Cruz Vento La viene queriendo Ganar Viene el rechazo Atento Atento Del zarco Le queda Julio Medina Tercero Julio Medina Que viene metiendo Pica De Acevedo Viene de Acevedo Lo empuja Víctor Manuel Velásquez Ahí falta Tiro libre Velásquez Ha sido designado Por los periodistas Del fútbol Salvadoreño Como la gran figura Del año Del año 2004 El mejor futbolista Del Salvador Ha tenido problemas En esta acción Con este brasileño Muy rápido Que ha generado Algunas dificultades En la última línea Del equipo Tigrillo Sí señor Víctor Manuel Velásquez A propósito Recibirá La espiga dorada Que es el premio El galardón Con que se distingue Al mejor elemento Del fútbol nacional Ahora en el periodo De abril A cobrarse Será Julio Medina Tercero Y que deposite Ahí está Alejandro Sequeira El pico Está también Jorge El Zarco Rodríguez Estuvo en la MLS En el Dallas Boom Concretamente Y perteneció Al FAS Entre otras La pelota Viene de centro A través de Medina El rechazo En el fondo Se viene sacando Ese balón En este tipo De clásicos Evidentemente Los jugadores De experiencia Como Zarco Rodríguez Suelen ser muy importantes Y a veces Hasta decisivos Se va Águila Y la pelota Se va al tiro Se va a recuperarse De nuevo Aquí la quiere ganar Deris Umanzor Queda para William Torres Alegría William Torres Alegría Se la va llevando William Torres Alegría Entrega equivocadamente Cierre oportuno El equipo de Alfredo Pacheco Empieza a ganar La media cancha El equipo de Águila Propiciando Algunas llegadas Importantes Y generando Algunos riesgos Para la última línea Del equipo visitante Umanzor La metía Pero no encontraba Con quien Quedan las manos Del arquero Umanzor 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 es Un jugador Que forma parte Del Águila Después de haber Dejado Al equipo De Limeño Municipal Limeño Jugó La temporada pasada Si señor Hay otro jugador Que llega Del Municipal Limeño Que es Edwin González Dos de Municipal Limeño Que han sido contratados Por el equipo de Águila Para esta temporada Correcto Aunque La posición titular Es la de Martínez Catanica Martínez Pero acumulación De amarillas Obligan entonces A la ubicación De Edwin González Va a cobrarse El tiro libre Por parte De Alfredo Pacheco Allá se mueve Alejandro de la Cruz Bento Le viene pegando A la portería ¡Oh! Opa! Cuidado que se atravesaba Allí Para tratar de meterla El jugador del equipo De El Paz Me parece que Reyes me parece Reyes Sí, correcto Increíble Cómo se durmió La última línea Del equipo de Águila Una pelota Proyectada siempre Por este peligroso Pacheco Un hombre que le pega Muy bien Se descuidó La defensa Y no alcanzó A tocar el balón El jugador Número 11 William Reyes El hondureño Estaba el primero Del partido Se lo perdió Viene sacándose Hacia el medio Pacheco Que queda pagándolo Viene tomando ahora Julio Medina Tercero Julio Medina Que viene metiendo Viene acercándose Denizumansor En corto Para William Torres Alegría Páigase balón Para Julio Medina Tercero Mete el pase Equivocadamente Desde atrás Aparecía Tobar La pelota queda Para William Reyes El catracho Que juega Se viene apareciendo Otra vez Pacheco Pacheco Que tira arriba Largo Al corte Al rechazo Bien Otoniel Carranza Le queda Reyes William Reyes Jugando Álvarez Bien El hondureño Banner Banner La viene moviendo Entrega Ahora El equipo Del FAS Hacia atrás Poco protagonismo Del veterano Colombiano Víctor Mafla Prácticamente Ha pasado Inadvertido En estos minutos El protagonismo Lo tiene Ese número 15 La mejor vía De ataque Que es Pacheco Saliendo por el Costado izquierdo Y Ventos Evidentemente Un gol muy hábil Muy rápido Siempre peligroso Lo mismo Que William Reyes Aquí está Para meterla Álvarez Que de las manos Del arquero Henry Hernández Víctor Mafla Vergara Estuvo En el Alianza Lima Que dirigió Jorge Luis Pinto Ahora técnico Nacional De Costa Rica Un jugador Un jugador con una Trayectoria muy amplia Jugó también En el América Quintío Tuluá Alianza Lima Como has dicho Shanghái Senua De China El Aucas De Ecuador Deportivo Táchira De Venezuela El Aucas Estuvo poco tiempo Realmente Tuvo una lesión Un jugador Bastante Importante Con la pelota Por eso La primera Tarjeta amarilla El partido Para Fabio De Acevedo Para Fabio De Acevedo Efectivamente Un jugador Habilidoso Y rápido Con el balón No va a la pelota Va a las piernas Del jugador Y recibe La tarjeta amarilla Como decíamos Un jugador De la calidad De Mafla Tiene que tener Un protagonismo En el partido Un jugador Que sabe Con el balón Que tiene buena técnica Que tiene visión Despedida de Acevedo Cuidado Atención Viene la pelota Al marco Gol Del Fas Aparecía Para llegar Alejandro De Cruzvento Para juez William Reyes Al minuto 21 De la Primera parte Águila Pierde Ante el Paz Que regalo Terrible Del portero Ahí está El argentino Una pelota Facilita Y se la mete El mismo Un gol Regalado Por parte Del arquero Del joven Portero Hendry Hernández Que pasa Que pasa Un Verdadero Chasco Es el Jugador Número 11 Es el que cabecea William Reyes El hondureño Pero que regalo Del portero Increíble 20 años Solamente Tiene este portero Obviamente Le van a pasar Muchas situaciones De estas A lo largo De su carrera Terrible error Del portero Está ganando Está ganando el equipo Visitante Uno por cero 21 minutos De la primera etapa Cuando parecía Que se recuperaba Un poco El equipo De Águila El arquero Juega Al revés Así es Los arqueros Siempre tendrán Ese pequeño detalle Que se equivocan Y pasan a ser Los villanos Del partido Bueno Usted lo decía Omar Ha sido Elogiado En los últimos tiempos Por ser uno De los porteros Jóvenes De mayor proyección En el fútbol Salvadoreño Y vea Como le está jugando La mala suerte En este partido Salió muy mal Evidentemente Cometió un error Terrible Y prácticamente El mismo La metió La pelota Cuidado Si señor Que se vuelve a correr Alejandro de la Cruz Vento Bien el arriquero Henry Hernández Bueno Le reclamaba El número 11 William Reyes Ahí vemos la acción También hay una equivocación Del 3 ¿No? De Edwin González No hay una En todo caso Una coherencia En la acción De los dos jugadores El portero Que va a buscar la pelota Y Edwin González Que se ve sorprendido Y desbordado Con la acción De un portero Que prácticamente Se le encarama Comete el error Y la pelota Se le va Al fondo del arco Está ganando Paz 21 minutos Este gol Es de William Reyes ¿No? Si señor De William Reyes El hondureño El trabajo de Hernández Ha sido tan destacado Que hoy por hoy Tiene sentado A uno de los Que ha sido grande En el fútbol de El Salvador Misael Alfaro Y lo peor que haría El técnico Es a Carlos Tiene que darle confianza Son jugadores jóvenes Que a veces Cometen este tipo De errores ¿No? Obviamente Son errores Costosísimos Este me parece Uno de los mejores Jugadores de FAS El número 9 Alejandro De la Cruz Ventos 27 años Le ha marcado 10 goles En los clásicos Al Al Águila Es un jugador Es un jugador Que formó en su país En Guaraní Misiones Huracán de Corrientes Huracán de Buenos Aires Y también En el Deportivo Morón Llegó al FAS El año 2001 Y se ha quedado ahí Y se ha quedado ahí Porque evidentemente Ha cumplido un buen papel En el fútbol Del Salvador Fue campeón Fue campeón Pretendido para nacionalizarse También hablando de ofertas Se le hizo una de parte de la MLS Lo quiso llevar Se le dice También en la América de México Es decir Que es un jugador Que aparte del recorrido Que usted ya le ha mencionado Y el buen trabajo Que se ha hecho Especialmente en el FAS Es un jugador muy querido Por otras instituciones Allendo de las fronteras Salvador Apareció Mafla Aquí viene Mafla Sí señor Lo bajaron Dice el árbitro que no Rodolfo Sibrián El árbitro que habitualmente Hace parte del gafete De la CONCACAF O de la Confederación de Fútbol Como le denominan Para pitar partidos De clase A Y partidos De las eliminatorias Omar yo Pienso que al Colombiano Mafla Le ha pasado Factura Una serie de Lesiones que ha tenido ¿No? Porque evidentemente Ha sido un Gran jugador Gran jugador de fútbol Que hoy Prácticamente está Quemando Los últimos cartuchos Sí El defecto quizá Por ahí de Mafla Es que es un jugador Muy frío Muy irregular Que se aísla A veces Por ahí tiene alguna Situación para pintar Con una de sus Con sus lucos Puede fabricar Posibilidades Pero es un jugador Que se va perdiendo Regularmente En el compromiso Pelota arriba La viene tomando ahora Sequeira Alejandro Sequeira El tico Que queda la gambeta Viene el cierre En el fondo De Víctor Manuel Velázquez El rechazo Finalmente En el equipo Fascista Allá viene avanzando Mafla Justamente Víctor Mafla Víctor Hugo Mafla Vergara Queda para Alejandro De la Cruz Vento Marca Muy bien En ese sector Jorge Badner Comanda el ataque Ahora por la parte derecha William Torres Alegría Se le escapó Ahí lateral 26 minutos Del primer tiempo 1 a 0 Gana el equipo De la visita El cuadro de Santana Y otra cartulina Para Badner Sí señor Para el brasileño Para Jorge Badner El número 6 Sí Creo que el árbitro Ha tenido hasta ahora Un buen desempeño Sin mayores complicaciones Partido que ha sido Trabado Pero Más o menos Un partido normal En el aspecto De la combatividad De la vehemencia Que generalmente Se ponen este tipo De desafíos clásicos Alfredo Pacheco Que reventaba La viene tomando William Torres Alegría Recupera El faz Quiere Mafla Quiere Mafla Quiere Mafla Viene apretando El zarco Rodríguez Se juega de nuevo Ahora Para el cuadro De la visita Gilberto Murga Se que toca Corriendo la pala Álvarez Hacia atrás Viene metiendo Para Víctor Velásquez Viene Víctor Manuel Velásquez Velásquez Para transportarla Se abría Murgas La recupera De la cruz Mete ahora Álvarez Aparecía Murgas Ya pitaba El señor Rodolfo Sibria Por lo que se ha visto Hasta ahora En este partido Omar Es evidente Que el equipo De faz Está mejor Trabajado Tiene un mejor Juego colectivo El mayor sentido De la penetración Del toque El manejo táctico Es mejor Que su equipo Y esto es lógico ¿No? El Chiqui García Está tratando De hacer un trabajo En un equipo Que no tuvo Un buen desempeño Que ha traído Nuevos jugadores Para esta temporada Mientras que Faz ya es un equipo Que viene trabajando Con Castillo Que ha tenido éxito Que ha ganado El campeonato El año pasado Es lógico Que se lo vea Mejor Por momentos ¿No? A veces Águila Encuentra Por ahí En la individualidad En la posibilidad De algunos De sus valores Más importantes Intentar llegar Al arco contrario Pero después del gol No ha podido lograr Lo que logró En los minutos anteriores Cuando se acercó Peligrosamente Hasta la portería Del Manotas Castro Aquí viene Para moverse Con Lutwin Mera Viene el centro Bien Manotas aparece Si se queda Con ella Va tocando Hace ese balón Para Pacheco Pacheco Para la salida Miren que En defensa Están iguales En esta temporada Cinco goles Ha recibido Águila Cinco goles Ha recibido Paz La diferencia Está en que Mientras Paz Ha marcado Ocho goles Águila Apenas ha logrado Uno solo Exactamente Ahora Algo para acotar Si gana Si gana el partido Hoy el Paz Tal como lo está haciendo Quedaría Transitoriamente De líder Del torneo Clausura Del fútbol Del salvador Si porque este es el único partido De la jornada Del sábado Mañana se van a jugar Los otros cuatro Para completar La sexta Jornada Del torneo Clausura 2005 Se atrás Viene metiendo Ramón Flores Le apoya Víctor Velásquez Velásquez Para jugarla Entregando ese balón Para Álvarez Álvarez La mueve William Reyes Viene el rechazo Jorge Badner Largo Me gusta el trabajo Del número ocho El de la colita Un jugador muy trabajador Con mucha dinámica Con mucha influencia En el desarrollo Del juego De fase En la mitad De la cancha Un hombre que Siempre está libre Para recibir Que intenta jugar Que busca Llegar a A acompañar A sus atacantes Un jugador Bastante destacado En los minutos Que va este partido 30 ya en la primera etapa Ahí está precisamente Ahí está Álvarez Moviendo a Álvarez Álvarez Transportando Solo a la izquierda Pachico Que se suma Viene el centro De Alfredo La pelota de rechazo Con El jugador Deiris O Manzor El corte De nuevo Para el FAS Le queda William Reyes Ya la para William Reyes Miras Que intenta Taporar Viene al centro De Reyes Pasado Saque de meta Para el equipo De los emplumados Queremos invitar A nuestra querida Teleaudiencia Para que nos escriban A golpremium Arroba GolTV Punto TV Nuestro call center También está habilitado 1-866 MiGolTV 1-866 MiGolTV 31 minutos Del primer tiempo Peleando A Acevedo Fabio De Acevedo Falta Es un juego Bastante Difícil De marcar Acevedo Sobre todo Cuando arranca Por el costado Izquierdo Ha sido Un problema Para los defensores Cuidado Cuidado William Reyes Para meter el Frentazo Parece que ya sonaba El pito Indicando que había Falta del atacante Estamos con ustedes Manuel Kun Ramírez Omar Orlando Salazar En la pantalla De GolTV Presentándoles El fútbol De El Salvador Otro que ha aparecido Poco en el partido Ha sido El volante Panameño Julio Medina ¿No? Un creativo Que realmente No ha tenido Un mayor destaque Y eso probablemente Complique Evidentemente El trabajo De los dos atacantes Fabio Pereira Y Giovanni Sequeira Que tampoco ha tenido El costarricense Una Actuación Como para destacar Tiene Rodolfo Sibrián Hablar con el Cuarto juez Ahí están hablando Parece que se ha presentado Alguna situación Irregular Lo que tiene que ver Con la tribuna Especialmente A propósito De la tribuna Y del estadio Juan Francisco Barrasa Usted sabe Que FAS No ha perdido En los últimos Nueve partidos En este estadio De San Miguel Nueve partidos Hay una espinita Clavada De los de San Miguel Con los de Santa Ana Por esa razón Sabe que este estadio Se vino a llamar así Juan Francisco Barrasa Después de la aparición Del Carioca En este equipo Del FAS Sobre todo Después de aquel Tercer título Logrado Estamos hablando Por allá Del año 59 Si la memoria No me desinfiel La pelota Por la izquierda Para Meras Se va perdiendo Se alzaque de banda Flores Velázquez Murgas Murgas Reyes Convento Ahí está De la Cruz Vento Flores Con Velázquez 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 Para transportar Desde atrás Un hombre Para marcar La toma Julio Medina Tercero Viene el panameño Viene el canalero Viene, viene, viene Y falta De detrás Gilberto Murgas Por fin apareció El panameño Es que un volante De creación Tiene que Tiene que tener Influencia En el desarrollo Del juego De su equipo Tiene que generar Fútbol Tiene que mostrarse Tiene que ser Protagonista Por eso es que Habíamos dicho Que prácticamente No apareció Lo mismo que Mafla Ahora apareció Le hicieron falta Y hay un tiro Peligroso Que favorece A los aguileños Sí señor O aguiluchos Alejandro Sequeira O Julio Medina Sequeira Decidido a castigar Rebota en la barrera Se pierde Lateral Saque Que pertenece El equipo De los emplumados El equipo Migueleño Para lanzar Con Meras Ahí está Meras De Acevedo De Acevedo Ya se había ido Saque de meta Le pita preferí Falta No Saque de meta Sí Corre 36 minutos FAS Completaría 14 puntos 11 Municipal Tiene 12 Firpo Tiene 11 Pero La jornada Se completará Mañana Con los partidos 11 Lobos Metapan Balboa Alianza San Salvador Municipal Y 11 Municipal Con Firpo Final Se cobró En tiro libre La flota Viene de rechazo Por parte De Jorge Vatner Le viene quedando Ahora Alfredo Pacheco Quiere tocar Para Alvarez Se va escapando A lateral Bueno Se jugará hoy ¿No? Ajá Porque ya estamos Domingo Ah Sí, sí, sí Para la costa Para la costa Este Para la costa Oeste Todavía no Exactamente Un saludo A los salvadoreños Que viven En California Donde hay una gran Concentración De salvadoreños De hondureños También De guatemaltecos Este saludo Fraternal A toda la gente Centroamericana El clásico Es parafaz Hasta el momento Un error Del portero De águila Está el Chiqui García Muy preocupado El Chiqui De este partido Incluso Si llegara a presentarse Una derrota Para el conjunto De los emplumados Con todo el respaldo De que se menciona Siempre Podría por ahí Presentarse Alguna carta De dimisión Oiga Un clásico Puede ser Una tabla De salvación El remate Por arriba Otra vez Llegaba Reyes Porque ganar Un clásico Es muy importante Se olvidan Muchas cosas Pero si se pierde En un momento Tan caliente Como el que está Atravesando Águila Evidentemente Puede haber Consecuencias Sin ninguna duda A pesar de que Hubo una reunión Antes del partido Para ratificar El apoyo Al técnico Y el apoyo A los jugadores Estas cosas Se dan mucho En el fútbol Y los técnicos Terminan por irse Si señor Un técnico bueno Además Pero controvertido Como es Jorge El Chiqui García La viene teniendo El jugador Henry Hernández Bueno Águila es un equipo Con mucha historia En El Salvador ¿Verdad? Entonces Obviamente En los últimos Años No ha podido Tener un Protagonismo En el campeonato Y eso es lo que Exige la gente Son equipos Con mucha presión Y obviamente Cuando no se consiguen Los resultados Los primeros que se van Son los técnicos Ahí está Marvin La Perica La Perica ¿No? El peladito Marvin La Perica Benítez Benítez Veteranísimo también Sí Ahora ocurre Con El Águila Que desde el 2001 No se gana un título El último fue Hugo Norberto Coria Pero tiene 13 títulos Mire si no será Un grande El Salvador ¿No? Y Paz tiene 15 O sea Como decíamos Al comienzo del partido Son 28 campeonatos Entre los dos Se va a meras No ha tenido Un buen desempeño Un solo disparo En el comienzo Del partido Por ahí cruzado Cuando la pelota Pasó cerquita Del palo Izquierdo Del portero Castro Y ahora Ha ingresado Meraz Ha ingresado Benítez por Meraz Lo que ocurre Es que entonces Cambian ahora de posición Porque Benítez Regularmente juega Como lateral derecho Y pasaría Benítez Umanzor A la parte izquierda Como volante Carrilero Es que la verdad Que ni Umanzor Ni el jugador Que acaba de salir Han tenido Un rol importante No han jugado Un buen encuentro No han destacado En las acciones Que han logrado hacer En este primer tiempo Que han sido escasísimas Y no han tenido Un mayor acierto En cuanto a acompañar Por los laterales A los hombres De generación de juego Y por supuesto A los delanteros Ahí está la pelica Ya en la parte inferior De sus pantallas Ahí viene tomando William Torres Alegría Le va escapando Llega Benítez Umanzor Tal como lo manifestamos Tocando ese balón cortico Para el zarco Viene el apoyo Otra vez Se mueve La quería tocar Fabio de Acevedo También el dico De Alejandro Sequeira La domina Víctor Mafla Lo viene sujetando El zarco Falta Y debe ser cartulina Efectivamente Cartulina amarilla Para el zarco Rodríguez El número 5 34 Primavera Jugar veteranísimo Pelota que viene De centro Muy pasada Cuando atacaba Otra vez Fas Venía a buscarla William Reyes Gran goleador La pelota queda Para Pacheco Saca el centro Queda la pierna De un contrario Marcaba Banner Aquí está de nuevo Dominando Álvarez Álvarez para meterla Sobre Pacheco Viene el centro De Pacheco Muy elevado Muy pasado A ver si llega alguien Queda para tratar De recuperarla A ver si su mansor Sacando como puede Va para ganar William Torres Alegría Primero la pierna En el fondo Para el jugador Del Paz Al lateral Está yendo Esta primera parte Con victoria Del equipo De Santa Ana Mi estimado Manuel Bueno y va a ser Muy importante Para Paz Irse a los vestuarios Con esta ventaja Porque constituye Una presión adicional Para el equipo local Un equipo que no ha tenido Resultados Que hasta ahora No ha marcado Sino un gol En este campeonato Y que ya está perdiendo El partido En el clásico Del fútbol Del Salvador Imagínese la presión Para la segunda etapa Obviamente va a jugar Contra el reloj Servicio largo La búsqueda de Acevedo El corte En el fondo Bien aparecía Rafael Tardobar Este ha sido El jugador más activo En el ataque De Águila Por la izquierda Especialmente Por la derecha Ahora En cambio Sequeira No ha tenido Mayor protagonismo ¿No? No Medina tercero Cobrando El arquero Manutas La toma Álvarez Jugando Alejandro De la Cruz Vento Que esa farsa De la marca De Banner Banner y de la Cruz Vento Falta Si Claro Tiro libre Para el equipo Del FAS Ya tiene Tarjeta amarilla El número 6 Una acción Peligrosa Sobre el jugador Argentino Atacante De FAS Empezó muy bien ¿No? En los últimos Minutos Como que se ha quedado Un poquito Otra falta Otra infracción Tiene la pelota Que le dice A Cibrián Que no vio nada Son 43 minutos A ver como fue La pelota Está en otro lado ¿No? Es Sobre el número 8 Álvarez Álvarez El volante De FAS Uno de los jugadores Más habilidosos Volante Muy importante En esta primera etapa El hombre Que está involucrado En la acción William Torres Alegría Retiran a Álvarez ¿Qué tal Como usted lo ha Descrito Sin balón Con mucho talento Con mucha capacidad Hábil Con buena conducción Pero a veces Se espera Por ahí Con pierna fuerte Hay una falta Muy clara Del número 21 William Torres Alegría Y entonces Álvarez Para terminar La historia Termina perdiendo La cabeza Y ha tenido Algunas expulsiones La pelota viene atrás El arquero Tomando la gente Y Hernández Saca Hernández Rápidamente Para buscar a William Torres Alegría Allá se viene Corriendo por la izquierda Marca Gilberto Burgas Le queda El colombiano Víctor Mafla Falta Vete atrás Del sarco Amarilla Para William Torres Cuidado William En el fútbol de Salvador Hay dos William Torres Uno que es William Torres Alegría Y otro que es William Torres Pichuta Pichuta Torres Alegría Que es volante Y Pichuta Que es un hombre De defensa No juega en este equipo Por supuesto La pelota viene arriba Se viene perdiendo Ese balón Tras el saque Por intermedio De Edwin González Para cualquier lado No se anda Por las ramas El hombre No cuida La estética La tiró Para cualquier lado En una situación Peligrosa Juega con mucha presión Evidentemente Águila En este partido Está perdiendo Por un error terrible Del portero Del joven portero Henry Hernández Alejandro De la Cruz Vento Y dos pelotas En la cancha Tiene que ir con bola A tierra Seguramente Imagínese Águila Está en el octavo puesto Y con esta derrota Que se está sufriendo Podría caer Incluso más abajo Dependiendo de los resultados De los partidos Del domingo Ahí estaba Con la acción Que nos referíamos La pelota quedaba Para Alejandro De la Cruz Vento Marca De nuevo Deris Un mensor Lateral Estamos hablando Marque Con la sexta fecha Se ha jugado Prácticamente El 30% De la parte Más importante Del campeonato Que clasifica A la fase final Así es Aquí está La pelica Marvin Benítez Corriéndola Sobre William Torres Alegría Va a llegar Sobre ese sector Moviendo ese balón Atención Se viene abriendo Fabio de Acevedo Le viene quedando A Julio Medina Tercero Julio Medina El panameño La perica La perica Benítez El centro Queda rozando Alguien para Tiro de esquina Situación de riesgo En el final Del primer tiempo No puede más El 8 Fíjate Una falta De Torres Alegría Se lesionó Esto puede ser Determinante Pero bueno Se le presenta La oportunidad Ahora A Goches Que es un hombre También importante En el medio campo Ha marcado algunos goles Me parece que ha marcado Cuatro goles Al Águila Pelota de centro Se va perdiendo En los últimos desafíos En estos campeonatos cortos Ahí está Fabio Que como decíamos Hace un momento Omar Tal vez es uno De los jugadores Con mayor destaque Por parte del equipo local En esta primera etapa Buscando siempre La pelota No siempre finalizando Correctamente Pero con muchas ganas Señoras y señores No hay tiempo para más Dos minutos Se agregaron Lo dice Rodolfo Sibrián 1 a 0 Gana el FAS Sobre el Águila Sibrián El árbitro del partido Dice que Arranque la segunda mitad Se mueve ya Por parte del Águila La pelota viene quedando Por la izquierda Veremos si hay modificaciones Y si efectivamente Ya observamos la primera Ahí está el ingreso Del número 9 Del cuadro Del nido Se trata del murciélago Campos Juan Alexander Campos De 25 años Nació en San Jorge Y vamos a ver Si mejora la posibilidad Del equipo De San Miguel Se fue William William Reyes Vamos a confirmar La pelota queda ahora Para Julio Medina Tercero Viene Julio Medina Tercero La viene adelantando Demasiado Julio Medina Alcanzaba a hacer la camioneta Sobre Murgues Dice Murgues Que no lo toca Ahí lateral Se fue Sequeira No me parece Y quedó lastimado El jugador número 4 Ramón Flores Muerte abajo Dentra Beris O Manzor Indudablemente El número 4 Siendo atendido En este momento Bueno Sin duda García El técnico de Águila Tiene que intentar algo Para tratar de variar Lo que está ocurriendo En el terreno de juego Se ha visto mejor A pesar de que no ha sido Un partido técnicamente Excelente Ha sido un partido Luchado Como son los clásicos Pero Ha dejado una mejor Impresión Indudablemente El equipo de Paz Un equipo mejor Trabajado Como decíamos Por el técnico Alberto Castillo Que tiene más tiempo Jugando juntos Sus integrantes Tiene un mejor desempeño En el juego Pero no ha podido tener un desempeño Que le permita mejorar Evidentemente En este segundo tiempo Lo intenta Chiqui García Poniendo Al jugador Número 9 Juan Alexander Campos Y vamos a ver Cómo le va Sí señor Va a pegarle Julio Medina Tercero Medina De Zurda El rechazo Atrás De Rafa Tobar Le queda Le ha servido La pelota de rechazo De nuevo Se viene perdiendo Lateral En dos minutos De juego De la segunda mitad Va levantándose Por parte De Denis Umanzor Julio Medina Que intentaba La gambeta Máfra Que estaba Para el apoyo Viene el rechazo De Víctor Manuel Velázquez Le queda de nuevo De Denis Umanzor El corte Sobre Víctor El jugador El Zarco Rodríguez Le viene quedando Gilberto Murgas Alfredo Pacheco Murgas de nuevo Murgas que la tira Lateral Para que atiendan A sus compañeros Vamos a ver también Cómo le va Al Paz Con la salida De Álvarez Que para mí Fue uno de los jugadores Más importantes En la primera etapa En la creación Del juego Del equipo Visitante No sé si hay Obviamente hay una obstrucción Zarco Hay una obstrucción Del número 5 Zarco Pero No sé Si fue tan grave Realmente Lo cierto es que el partido Está detenido Tres minutos Ya estamos en el segundo tiempo Pierde Águila En condición de local Por un error terrible Del portero Hernández A los 21 minutos De la primera etapa De lateral Ya va a sacar La perica Allá está Marvin La perica Benítez Sacando la perica Mete arriba Largo De nuevo El Águila Al lateral Águila Tiene que mejorar Medio campo Ha puesto Al delantero Campos En este segundo tiempo Pero Usted puede poner un delantero Pero si no tiene generación De juego ¿Cómo le llega la pelota? Exactamente Entonces quedan arriba Campos Y de Acevedo Aquí está Julio Medina Está Torres Alegría La pelota La viene Está de mando Me parece que salió El costarricense Si El tico Sequeira Sequeira Que pasó prácticamente Inadvertido También Es un problema De generación de juego Como decíamos ¿No? Porque El panameño Ha tenido Algunos chispazos Nada importante Mafla Ha aparecido Muy poco En el equipo De FAS Pero FAS Tiene otras Alternativas ¿No? En cambio Pues Águila No tiene Un Medio campo Con Con esa calidad Con ese talento Como para Aspirar A tener Un mejor Desempeño En todo caso Se va con todo Como es lógico En un partido Que está perdiendo Pero Eso puede descubrir Espacios atrás Para el contragolpe Del equipo visitante Pelota Que viene de centro Se va perdiendo A lateral Va a reponerse Para el conjunto De los emplumados La va a sacar Deris Humansor Me parece Me parece Que por ahí Se marca Una diferencia Entre los dos Equipos Y creo Que justifica El triunfo Que está logrando FAS Ahí en la mitad De la cancha En donde Se ve El mayor Desnivel En relación A los dos Equipos Obviamente En favor De FAS No solo Por lo que Hemos hablado El buen Trabajo De Álvarez En la mitad De la cancha Ahora está Coches Sino también Por lo que Aportan Los laterales Como Pacheco Por ejemplo Exactamente Bien Con mucha calidad La viene bajando El panameño Medina Tercero Saca Rafa Tobar Le va a quedar A Gilberto Murgas Iba por la izquierda Primero William Reyes El rechazo En el fondo De Edwin González A lateral Va a moverse Por parte Del equipo Del FAS Que sigue ganando El partido Un dato estadístico Nada más Juan Rodolfo Sibrián En clásicos No ha perdido El cuadro De Santana Bueno Los santanecos Completarían Si Se da finalmente La victoria Su Triunfo Número 67 En los 176 Clásicos Que se están Completando Precisamente Esta noche Atrás Atento Autoriel Carranza El taquito Atención Que viene corriendo Flores 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 Saca Como puede Badner A la raya Lateral Bonita jugada Con un Mal final El número Cuatro Avanzando Por derecha Flores Pero No hubo Quien cierre Por el centro Quien llegue Por el centro A buscar ese balón El toque De nuevo Del FAS Hay falta Aparecía El Zarco El número Cinco Jorge El Zarco Rodríguez Va a cobrar Ernesto Goches Neto Le dicen Se quieren tomar Marcas Bien El centro Pasado La pelota Sale Ahora El área De la 18 Para ir por ella El águila Se ven acomodando Por la mitad El murciélago Campos Pica de Acevedo Viene Fabio De Acevedo Fabio De Acevedo Se le queda un poco De Acevedo Insiste Flores Bien Fabio De Acevedo De Acevedo Al centro Campos Al cabezazo Y el arrequero Manotas Castro Lo habíamos dicho En el primer tiempo Por la izquierda Fabio Acevedo El brasileño Un jugador Muy difícil De marcar En esta oportunidad Apareció Por derecha Superando La defensa Tiró El centro Llegó Campos Y muy bien El portero Castro Para votar La pelota Por la última línea Aquí parecía Que llegaba El empate El centro Atención Otra vez Manotas Minuto Minuto Nueve Del segundo Tiempo Uno a cero Sigue ganando El faz Una reacción Con el ingreso De Campos Del Aguila Bonita jugada De Fabio De Acevedo Y el remate De Campos Pero muy bien El portero Castro ¿No? Si señor Le dicen Manotas Manotas Castro Hacia la mitad De la cancha La quiere buscar Fabio De Acevedo Ahora viene logrando Fabio De Acevedo Tiene cerquita Julio Medina Tercero Insiste Para la gambeta De Acevedo Se le viene mostrando Ya por la parte derecha Edwin González Marca Gilberto Morías Falta No hay Reclamos De los Hinchas Por supuesto Y es muy clara La falta Cuando el brasileño Empieza a asumir Un rol importante En el partido Y hace soñar A los hinchas De los aguiluchos Para conseguir El empate Una aclaración Una precisión Está el tico Sequeira El que se fue De la cancha Fue William Torres Alegría Correcto Medina tercero Viene el arquero Con los puños Sacando Como puede Manotas La pelota La domina Ahora por la derecha Se viene entonces El jugador Número 4 Flores Para transportarla Arriba Buscando Alejandro De la Cruz Ventos Ventos Marca Wagner Al lateral Va a impulsar Por ese costado Ramón Flores Creo que la intención Del técnico García Es Bajar unos metros A Fabio De Acevedo El hombre que Que sabe Con la pelota Que es habilidoso Para dejar Dos puntas Arriba Obviamente Eso Le puede dar Un poco De mayor peso Ofensivo Pero probablemente Resienta un poco Más también La línea De volantes Pero en todo caso El brasileño Ha cumplido Ese papel Ese rol Ha hecho una jugada Importante En donde Águila Ha estado a punto De empatar El partido Pelota Por la derecha La domina Jorge Wagner Sacando ese balón Ahora Bien Tratando de llevarse La Fabio De Acevedo Trastavilla Cae Falta Si señor El árbitro Quería darle La norma De la ventaja Al final Ve que el jugador No puede seguir Que pierde Totalmente El equilibrio Y por eso Sanciona La infracción Bien el árbitro Bien Porque fue una falta Más atrás Pero obviamente El jugador Estaba sacando Ventaja Y esa ventaja Se la estaba dando El árbitro Pero cayó Y ahí se impita El árbitro Correctamente El tiro libre Que favorece Al equipo de Águila Que parece levantar Su nivel de juego Y busca con afán El empate Pelota arriba Para buscar a Campos El rechazo Lo viene consiguiendo Gilberto Murgas Aparece Mafla Mafla para el transporte Va saltando Va socando Ahora ese balón Ahora con Pacheco Pacheco que la va acomodando Al medio campo Trata de llegar el Necto Goches Reyes Mafla Mafla Murgas Márcame El jugador Umansor Dennis La recupera de nuevo Fas Víctor Mafla Entrega mal Mafla Otra vez Umansor Trata de ir por ella El número 5 Víctor Manuel Velásquez Empieza a notarse La ausencia De Álvarez En el medio campo De Fas Y empieza a notarse La presencia Del brasileño Fabio de Acevedo En Águila Unos metros más atrás Para darle Esa generación De juego Que no ha podido Dársela El panameño Que juega Con el número 10 Julio Medina Aquí la corre Alejandro de la Cruz Vento Sale La requero Hernández Y va depositando A la raya Imagínese Cómo se sentirá Ese muchacho De 20 años Ahí en la portería Después de haber cometido Terrible error Prácticamente se metió Él mismo a la pelota ¿No? Sí señor Flores sacando de manos El recorte Es De Beri Subansora Lateral Oiga Es que es inconcebible La acción ¿No? Porque el jugador William Reyes Cabecea Pero cabecea Hacia arriba No hacia el marco Y cuando se eleva El portero Se atraviesa un poco El jugador Edwin González Lo hace perder Un poco el equilibrio Y prácticamente Termina por meterse Él mismo La pelota Henry Hernández ¿No? Así llegó El único gol Del partido Hasta el momento Que tiene ganando Al equipo de paz Que con este resultado Está alcanzando La punta En el torneo Clausura 2005 Ya la viene recuperando Neto Metía el centro El rechazo En el fondo Con Carranza Ahí falta Este es el murciélago Campos A mí me parece que Campos es más jugador Que Sequeira No sé Yo no lo he visto Mucho realmente Pero por lo que hemos visto Hasta el momento Me parece un jugador Con mejores condiciones técnicas Con más velocidad Con más velocidad Porque prácticamente Sequeira ha pasado Inadvertido A lo largo del partido No sé si No esté en un buen nivel ¿No? Esa es la parte Que no está en un buen Momento El murciélago El murciélago Juan Cantos Va a cobrar Julio Nadina Tercero Ahí está Moviéndose El tico Sequeira Viene Medina El panameño Atención El arquero Que alcanza A manotear Manotas Castro Precisamente Salido un poquito difícil Del portero Arriesgada Diría yo No estaba muy cómodo Pero un portero Cuando sale Debe tocar el balón Y lo hizo Y desde ese punto de vista Obviamente Fue un éxito La acción Aunque un poco Complicada Un poco peligrosa El cobro de tiro De esquina Ya lo produce Medina Viene el arquero 1 a 0 Sigue el partido Fas Derrotando a Águila En el clásico nacional Se lo ve en la pantalla De Gol TV Clásico número 176 Fas consiguiendo Su victoria Número 67 Se han producido 54 empates Y 55 victorias De Águila Que en los últimos tiempos No la ha visto Con Fas Esa es la verdad Perica Benítez Manuel Iba por la parte derecha Se perdió lateral Va a cobrar la propia Perica Marvin La pelota viene quedando Hacia el área Y el rechazo Será de Gilberto Murga Saca como puede De zurda Murga Corre con afán Para llegar William Reyes Ahí está Wagner Marcando bien La consigue Fabio de Acevedo Medina tercero El Zarco Rodríguez El Zarco Rodríguez El Tico Sequeira En la gambeta El Tico Le queda Campos El murciélago Viene Viene el rechazo También de Pacheco Largo atrás La va a querer ganar Edwin González Por Sequeira Con Alejandro De la Cruz Ventos Falta Edwin González Ventos empezó Muy bien el partido Pero se ha ido quedando Poco a poco No ha tenido Un desempeño Exitoso En estos últimos minutos Hay una falta Sobre él La pelota Que va buscando El jugador argentino Clarísimo El agarrón Es González Me parece Muy claro Una falta Del defensor central De Águila Sobre el delantero Argentino Alejandro De la Cruz Ventos Muy rápido Potente Importante Atacante Del equipo De FAS Sin embargo En los últimos minutos No ha tenido Un mayor protagonismo Va a cobrar Alfredo Pacheco Se agrupan En el fondo Hay tres hombres Para la barrera Autoriza Sibian Viene Pacheco Viene Pacheco Cobrando Pacheco Alejandro De la Cruz Ventos Que venía No lo puede ni creer Increíble Es que es increíble Van los dos A la misma pelota Y ninguno De los dos Remata Correctamente El número 11 William Reyes Y el argentino De la Cruz Ventos Los dos van al balón Hay un descuido Terrible De la defensa De Águila Que sin embargo No se expresa En la red Ahí está el Colorado Metiendo la pelota Vean Van los dos Alcanza a rozar En el poste De la mano izquierda Del golero La conduce ahora Edwin González Viene metiendo Para la Perica Benítez La corre La Perica Cruza la media cancha La Perica La Perica Que se frena El toque Para De Acevedo Fabio De Acevedo En la gambeta De Acevedo Que insiste De Acevedo Va Deja un hombre En el camino Insiste De Acevedo Medina tercero El panameño Marvin Benítez El centro El rechazo Del jugador Víctor Manuel Velázquez La toma Badner El zarco Badner La Perica La Perica Insiste Benítez La marcación De Ernesto Neto Goches Construcción La Perica Ha jugado Bastante bien ¿No? Creo que está por arriba Del jugador Que reemplazó Muy por arriba Jugador Que no tiene una gran técnica Pero sí Una gran vemencia Mucha velocidad Y decisión Falta Creo que le van a mostrar La cartolina Al murciélago Que cae de Acevedo Que cae de Acevedo Pero por qué Contestó airadamente Vamos a ver Lo que me parece Es que había Una jugada peligrosísima De flores ¿No? También Viene cambio Se llama Mafla Ya era hora Me parece Mafla Es otro de los jugadores Que Que no Ha rendido En este partido Entra el número Dieciséis Jaime Gómez Jaime Gómez En el equipo De Paz Mueve sus fichas El técnico Alberto Castillo Técnico exitoso En el fútbol Del Salvador Y especialmente Con Paz Sí señor Es el fútbol De El Salvador Águila y Paz La jornada Del clausura Usted lo ve En la pantalla De Gol TV El primer canal De fútbol De los Estados Unidos ¿Qué le ha parecido El arbitraje De Cibrián? Me parece Que ha exagerado Un poco En el número De tarjetas amarillas ¿No? Bastante Pero en el resto Creo que ha estado Bastante bien Neto que venía Endurece piernas Flores Se la quiere enganchar La recuperación Ahora del conjunto De Águila Sale Dery Sumanzor Metiendo para Julio Medina Tercero Puede descolgarla Allá por la derecha Donde está picando Marvin La perica Benítez Viene recibiendo La perica Tocaba ese balón Para Fabio De Cebedo La marca De Alfredo Pacheco Le queda la perica El centro De Benítez Atención ¡Tuyo! Dery Sumanzor Salvó bien El arrequido Apareció Manotas Otra vez Dery Sumanzor Deja pasar Pacheco El saque de meta Bueno Este error Puede costarle Puede costarle Mucho Al final del partido Lo tuvo Mansor El número 13 Una pelota Proyectada Por la perica Vean como se pasa Vean como se pasa Aquí está totalmente Solo Pero remata Muy mal Cruzando la pelota Al palo izquierdo Del portero Era gol Sin ninguna duda Prácticamente Le pegó Al portero Se acaba de salvar Se acaba de salvar El equipo de FAS Señores Una pelota Que llega Hasta el costado Izquierdo Cuando hay incidentes En este momento Algunos objetos Lanzados a la cancha Se pone caliente El clásico En el estadio Juan Francisco Barrasa De San Miguel Están perdiendo Los locales Los migueleños Le dice Si bien Que ponga la pelota A jugar Pero Está allí Castro Indicándole Al referir Están tirando objetos Como bien Apuntó Manuel Bueno Hay que darle El mérito Evidentemente Al portero Castro Pero En la acción Es indudable Que Eumansor Se pierde el gol Porque no remató Correctamente Se perdió El empate Fabio de Acevedo La marca Atrás De Rafita Tobar Lateral Cobra ya Marvin La perica Benítez Queda para Servigo Falta Y pinta El referir Pareció penal Vamos a ver En la repetición Se ha lanzado Con todo el equipo De Águila Al que se lo ve mejor En la cancha Toma No nos permite Ver con claridad Parece que hay un agarrón Del 7 ¿No? A ver Sí Hay una falta penal Ahí Era penal Era penal Bueno Y en este tipo De acciones Se ve a los buenos Árbitros Y si verían Que nos había dejado Una buena impresión Creo que Esto le quita puntos En el partido Apareció penal ¿No? Coincido con usted Manuel La infracción De Rafa Tobar Mire que García Está en la cuerda Afloja Pero me parece Que ha manejado Bien el partido Fíjese usted Por ejemplo En el primer tiempo Pacheco Era uno de los jugadores Más influyentes Por ahí Le puso A la perica ¿Verdad? En este segundo tiempo Y le puso Unos metros Más atrás A Fabio El brasileño Fabio de Acevedo Y no se lo ha visto Tan bien Al Colorado Como en la primera etapa Exactamente Me parece Que ha manejado Mejor las cosas Y sin embargo No se le está dando El resultado ¿No? Murgas tocando Con Alejandro De la Cruz Vento Llega Pacheco Pacheco de Taquito Otra vez De la Cruz Vento Viene el argentino Alejandro Alejandro Protegiendo Sin embargo Roba Con suficiencia Con solvencia Marvin Láper Y Cabanítes Ahí el rechazo Atrás El tico Con Fabio de Acevedo Falta Por ahí Había sido muy eficiente En esta segunda etapa El equipo de Águila A diferencia De lo que había ocurrido En la primera etapa Cuando FAS Había sido mucho más importante Mucho más protagónico Por el costado izquierdo Justamente El Zarco Que ahora se sube Un poco más La Perica Benítez El centro Sequeira Que mata en el pecho Derizu Manzor Ahora el Muciela Luego viene el arquero Luis Manotas Castro Bueno Y creo que empieza a ser Una de las figuras Del partido Castro No sé si estoy de acuerdo Omar La verdad Ha tenido acciones Determinantes En el resultado Que está dándose En el Barraza De San Miguel En aquí entraron feos Sobre El Panameño Medina tercero Fue feo Fue fuerte Víctor Manuel Velásquez Tal vez Lo que está ocurriendo En este partido Explique Lo que ha pasado En estas primeras Cinco fechas anteriores Del torneo Clausura 2005 La diferencia Entre un equipo Y otro Es que mientras Fá se encontró Con un regalo Del arquero El equipo de Águila No ha tenido Esa capacidad Para aprovechar Las ocasiones Que ha generado Orando el Panameño Medina Quería peinarla Edwin González Se pierde A la raya final Fíjate que Solo ha conseguido Un gol Eso está revelando Evidentemente Una falta de punch Una falta de certeza Descategoría A la hora de definir Y que es lo que Le ha fallado Al equipo de Águila En este partido Especialmente En este segundo tiempo Cuando ha mejorado Su juego La definición Obviamente Esa falta De capacidad Para definir Le está pasando Factura En un partido Que está perdiendo Y cuidado Y cuidado El contragolpe Del equipo de Paz Campos En la gambeta Se le viene quedando Aparece Murgas Transportando sobre Neto Viene Goches Viene Goches Goches Para transportar A la corre William Reyes Esta puede ser William Sale el arquero Se la juega Bien Lo que decíamos ¿No? Lo que decíamos Cuidado Con el contragolpe Porque Se ha ido con todo Y no le queda Otra alternativa Al equipo local El Águila Y obviamente Se descubren Espacios atrás Que pueden ser Aprovechados Para liquidar El partido El equipo Tigrillo En el rechazo En el fondo Cuando corría Alejandro de la Cruz Vento La pelota lateral Son 27 minutos Ya 28 Lo viene marcando El cronómetro Águila Cayendo De local Ante el Paz En San Miguel Bueno El Castillo Está preocupado Está tratando De mover también Sus fichas ¿No? Para ver si Que logra Recuperar El dominio Que había ejercido Especialmente En la mitad De la cancha Fue determinante También la salida De Álvarez A mi me Me daba la impresión De que ese era Uno de los jugadores Más valiosos En el desempeño Táctico Y futbolístico Del equipo visitante Así es Volante de ida y vuelta Este muchacho Cristian Álvarez Banner La Perica Benítez El Charco Levantando Rodríguez La va a buscar Arriba Sequeira En la recuperación Finalmente A Marcelo Mesías Falta Del atacante Sobre defensor Oportunidades Clarísimas Ha tenido Águila En este segundo Tiempo Para empatar El partido No ha tenido La certeza Necesaria En la hora Del remate Final Y cuando La ha tenido Ahí ha estado El Manotas Castro Para evitar Que su portería Caiga Hasta el momento Una de las figuras Del partido Luis Alberto Castro 24 años Solamente tiene Castro Si señor Para todos Nuestros queridos amigos Que están observando Las imágenes Del juego Águila Fas En la pantalla De Gol TV Todos los Cuscatrecos A esta hora Seguramente Disfrutando De alguna pupusa Muy rica La pelota Va quedando Ahora por la derecha Para Medina Tercero Intrigando ese balón Para Vane Pasó por Universidad de Honduras Queda para Medina Tercero Volante de ideas De la selección Nacional de Panamá Aquí está Medina Tercero Al área Velázquez Había falta Están reclamando Los defensores Están ahí Tienen una pelea Casada Velázquez Y Sequeira Tal vez le falte Coherencia Tal vez le falte Juego colectivo Tal vez no tenga La capacidad Y la certeza Necesaria A la hora de definir Pero es evidente Que ganas No le ha faltado Al equipo Migueleño En este partido Muchas ganas Ganas De vencer Actitud Lucha Busca el empate No lo encuentra Y hasta el momento Está perdiendo El partido Y cuidado Se descuida Atrás Va a cobrarse De lateral Con Alfredo Pacheco Hay varios técnicos En capilla Para esta jornada Hugo Coria En el equipo De San Salvador Guevara En el equipo De Once Lobos El Chiqui García El Chiqui García Del Águila Aunque a ser técnico De fútbol Debe ser una de las Profesiones De mayor presión ¿No? Pero ¿Cómo? Aquí viene Alejandro de la Cruz Estupento Atención Mira Tira Al centro ¿Quién? Nadie Aparecía Reyes La pelota Queda ahora Para Wagner Estas situaciones Se pueden dar En un partido Que se plantea De la forma Como se ha planteado En este segundo tiempo El clásico Número 76 Del fútbol Salvadoreño Verá Que va por ella Cuidado Que viene el arquero Se queda finalmente Luis Castro Un equipo Que ataca Que intenta Que busca Y otro Que contragolpea Aprovechando Los espacios Se clavó Por derecha En la acción anterior Alejandro De la Cruz Ventos Y estuvo a punto De propiciar Una situación De riesgo Pero no hubo Quien cierre Por el medio Hay dos cambios Uno Para el pase Y otro para el águila El 22 por el 11 Y el 11 por el 19 Emerson Humana Me parece que es El que va a entrar En el equipo De Paz Y se fue Se fue William Reyes Se fue Reyes Y entra Emerson Humana Y el otro es El número 11 El que entró Por Sequeira El número 11 Galdávez Galdámez Josué Galdámez Volante nacido El 18 de diciembre Del 82 Está próximo A cumplir 23 años Se va Entonces El Costa Ricense Sequeira Que no había dicho Mayor cosa ¿No? No Realmente no ha jugado Un buen partido Se agotan entonces Los tres cambios Para cada equipo Entró Benítez En el primer tiempo Campos Y Galdámez Para el águila Y en el equipo De los Paz Entraron Humana Primero había entrado Goches Después Humana Con Gómez Jaime Gómez Ingresó por el colombiano Víctor Mafla La falta de Pacheco Sobre Badner Va a cobrar El cuadro De los emplumados Al lateral Cuando querían buscar Arriba Josué Galdámez Va a sacar Pacheco Sacando Alfredo Pacheco Otra vez Pacheco Centro que se viene quedando corto Uy Que remate Hizo estrellar Hizo mecer El horizontal En el equipo Del Paz Impresionante De Acevedo De Acevedo El jugador más importante Del equipo De águila En esta oportunidad El portero No llegó al balón Este se estrelló Caprichosamente En el palo Ya viene Cobro Desde la esquina La pelota abierta Pasa de largo Entonces la tocó El portero Alcanzó a tocar Alcanzó a tocar El portero La pelica Bien la pelica La pelica El rechazo La pelica de nuevo Le queda Medina tercero Viene Medina tercero Levantando Pelota abierta Atención Aquí está Campos Se puede voltear Fabio de Acevedo Saca como puede Pacheco Se defiende ahora En fase Ahora se pone En respuesta ofensiva Atención que viene Aquí Alejandro De la Club Bento La viene moviendo Rápidamente Queda ese balón Por un maño El marco gol 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 Delfa Gol de Ubaña Señoras y señores Al minuto 35 En una descolgada Impresionante Contraataque Y el 2 a 0 En el partido Un contraataque espectacular Es el mismo Un maña Que había ingresado Recientemente Una gran jugada Con el argentino Alejandro De la Cruz Ventos La para de Zurda La para de Zurda Y clava el remate Cruzado Que se va al fondo Del arco Lo decíamos Cuidado con el contragolpe Si no los haces Los ves hacer Había tenido oportunidades Clarísimas Águilas Y ahora está perdiendo El partido 2 a 0 Un gran gol Un contragolpe Mortal Rapidísimo Tuvo un contragolpe Como tiene que ser Con precisión Y un final espectacular Con un remate Cruzado Que se fue a la red Pero busca Águila Nuevo De Acevedo En el área De Acevedo Se pierde Afuera Saque de meta Una vez más la acción Una bonita jugada ¿No? Así tienen que ser Los contragolpes Rápidos Y con precisión Y la forma de celebrar Es realmente estupenda Emocionante Emerson Humana A los 80 minutos A 10 del final Prácticamente liquida El partido Cuando el equipo De Águila Lo había buscado Y la verdad Que merecía Había sido Gran protagonista El portero Castro De repente Vino el contragolpe Y cuidado Aquí vuelve a tocar Humana Atención de la Cruz Viene el remate Marco Gol Gol ¡Gol! ¡Delfaz! Alejandro de la Cruz Ventos Impresionante Una vez más Lo mata Faz en el contraataque Y el argentino Que había tenido Un comienzo Fulgurante Cierra por la izquierda Remate de derecha Otra vez Al fondo del arco Y es un golpe terrible Al orgullo De los aguiluchos Que estaban luchando Por conseguir el empate Y que ahora están perdiendo 3 a 0 Increíble El fútbol Tiene estas cosas Imagínense 3 a 0 En un partido Que parecía Que estaba Para el empate Una forma impresionante En los últimos minutos Se calienta El clásico Del fútbol Del Salvador Y vibran Los hinchas Del equipo Tigrillo Que mantiene La supremacía La paternidad De los últimos años Se está llevando El clásico Por 3 a 0 Una vez más La repetición Cerrando por la izquierda Muy buen remate De eventos Pelota al fondo Del arco Y es un 3 a 0 Que le permite Al equipo de FAS Encanamarse En la punta Del campeonato Clausura Del fútbol Salvadoreño Y el Águila 3 a 0 Abajo Si señor Comienza a retirarse Además la gente Los seguidores Del equipo Del Águila Que naturalmente Esperaban Una reacción De su equipo Y yo creo Que la tuvo La tuvo Digo yo En el campeonato En el campeonato Realmente no han tenido Todavía una Una buena actuación A mi me parece Que el 3 a 0 No refleja realmente Lo que ha pasado En el campo de juego Pero el fútbol Tiene esas cosas O sea El Águila Ha tenido las oportunidades Para empatar el partido Y quizás Para pasar al frente En el marcador Se encontró con un arquero Que estuvo en una noche estupenda Y además No tuvo la certeza necesaria En el momento de liquidar Y el equipo de FAS En el contraataque Lo mató Es algo que se ve Muy comúnmente En el fútbol Un equipo que está lanzado Contra todo Y de repente El otro Tiene precisión Velocidad Y capacidad En el remate final Y suceden estas cosas Un 3 a 0 Una gran victoria Del equipo de FAS Evidentemente Hubo una victoria De 7 a 1 Del equipo de FAS Sobre el Águila Eso fue El clausura Del 2004 Exactamente Y como ha dolido Esa derrota Como la que puede estar doliendo En este momento Este de 3 a 0 Tiene la gambeta Josué Galdámez La marcación En el fondo El rechazo De Rafa Tobar Hacia la raya Oiga Terminó siendo Determinante El delantero Emerson Umaña Que reemplazó a Reyes Fue el Autor Del gol Pero también Fue el que propició El comienzo De la jugada En una pared Doble Con Ventos Ventos y Umaña Son los que liquidan El partido Se está llevando Una victoria magnífica 3 a 0 No sé si merecía Pero evidentemente En el fútbol No es de hablar De merecimientos Verdad En el fútbol Hablar de De goles Es lo que Son Pues Los decisivos Los que marcan Resultados Hablar de justicia Con justicia En un partido De fútbol Es muy relativo En el fútbol Ganan Los que marcan Los goles Señores Si señor El rechazo En el fondo De Rafa Tobar Viene a conseguirla Alejandro de la Cruz Vento Gran figura Del partido La precabinita Es Julio Medina Tercero Se va Reventando A lateral Saca de costado Para el equipo Dos emplumados ¿Y cómo queda El chiqui Omar? No Pues imagínese Usted En una situación Muy crítica Realmente No sé Qué vayan a decir Ahora Los directivos Aquí La viene Buscando Campos El rebate Que se va Perdiendo Golpea En la parte exterior De la red Ahí ha estado La diferencia Vuelvo a insistir Aguila ha tenido Muchas oportunidades Pero ha rematado así Mientras que Paz Ha tenido Tal vez Menos oportunidades Pero ha sido Mucho más certero Mucho más importante En el momento Decisivo En el momento En que Hay que marcar Los goles Para establecer Una diferencia Porque Los goles Tienen que expresarse En la red De nada vale Dominar el partido Generar situaciones De riesgo Si no Pones la pelotita En el fondo Del arco Señor Hay falta Sobre Fabio De Acevedo Un hombre Que ha mostrado Mucha Perseverancia Guapesa La pelota Viene de centro De la perica Creo que El hombre De mejor comportamiento Futbolístico En la cancha De parte del equipo Del águila Ha sido justamente Este Fabio De Acevedo Indudable También Por su lucha Por su entrega Marvin La perica La perica Rodríguez Me parece que También ha hecho Un muy buen partido Exactamente Y por supuesto Por parte de Paz Luis Alberto Castro El portero Los dos atacantes Han estado muy bien Especialmente Alejandro De la Cruz Ventos Me ha gustado El desempeño De Pacheco El número 15 Emerson Umaña Por cierto Que termina Siendo figura En el partido Y bueno Se está llevando Una victoria magnífica El equipo de Paz Manteniendo una paternidad En los últimos años Sobre su clásico rival Este domingo La perica Benítez Entrega ese balón Para Josué Galdámez El rechazo De Rafa Tobar La busca ahora Umaña Que tiene una movilidad Impresionante Ahí está de nuevo Y en el rechazo Y en el fondo Es de la pierna Carranza Oiga Y la verdad Es que Es la primera vez Que veo una celebración Así ¿Ah? Como la de Emerson Umaña El carrito Parecía un carrito Sí O un trencito Pero sin ruedas ¿No? Sí Imagínese Tenía Creo que dos minutos En la cancha Hace un jugadón Y culmina La jugada Precisamente Con una pared estupenda Con Ventos Y era el segundo gol Que prácticamente Ponía Distancias Ya difíciles Para el equipo De Águila Estamos prácticamente En el cierre Del partido Señores Edición número 176 Del clásico Del fútbol Del Salvador 3 a 0 Gana Paz Pasa pelota Por la parte izquierda Aquí está Alejandro De la Cruz Vento Lo esconde un poco El argentino Insiste Badner Lo patrulla Aparece Pacheco 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 Jugando de nuevo Para Alejandro De la Cruz Vento Toca ese balón Viene el cierre Del sarco Rodríguez Y que le parece Omar Está completando Águila Su sexto partido En el campeonato Clausura Y no pasa De un gol Anotado Ahí está también Explicándose Por qué Han ocurrido Lo que ha Lo que ha pasado Pues en este En este clásico Frente a FAS Pelota para De la Cruz Alejandro De la Cruz Vento Indiscutiblemente Uno de los grandes Que ha pasado Por el fútbol Del FAS La pelota De rechazo Del sarco A lateral Como que se perdió Un poquito En medio Del dominio Que ejerció En esta segunda etapa En cuanto a la intención A la búsqueda Al control Del juego A los ataques El equipo De Águila Pero Terminó siendo también Un jugador Realmente determinante Para la victoria Insiste El equipo De Santa Ana Claro Maña Marcó un gol Pero creo que Terminan siendo Los jugadores Más importantes De FAS El portero Castro Y el delantero Ventos Exactamente Coincido plenamente Con usted Aquí la domina Gilberto Burgas Hacia atrás Queda para Víctor Manuel Velázquez Velázquez Que reiteramos Va a recibir Con decoración En abril Tocando ese balón Como el mejor jugador Salvadoreño ¿No? El mejor futbolista Salvadoreño Imagínese Ganó dos campeonatos Con el FAS Estuvo en la selección También Nacional de El Salvador Y por ello Por su rendimiento futbolístico Por su calificación La prensa lo ha Mencionado Para ganarse La espiga dorada Alejandro de la Cruz Ventos Marca de Wagner A lateral Se está acabando El partido 15 minutos Finales Excelentes De Ventos En esta segunda etapa Los 15 minutos Finales Fue el coautor Del gol De Umaña Y fue el autor Del tercero Para este 3 a 0 Que yo creo que no Por lo que se veía En la cancha No parecía que iba a pasar ¿No? Que iba a ocurrir esto Pero bueno Como hemos dicho ya El fútbol es así Y obviamente Un equipo Mejor armado Con mejor respuesta No solamente futbolística Sino táctica Con mejores jugadores Con jugadores Más capaces Para definir Establece una diferencia Que creo que Le da Pues una victoria Magnífica Sacando de mano González Carranza Queda ahora Para Marvin La Perica Benítez Ahí está La Perica Está disgustadísima La gente La verdad Que está Terriblemente Disgustada Desilusionada Es que Oiga Hay que perder Cualquier partido Pero los clásicos No se pierden ¿No? ¡Campo! Se ensayaba Una pelota afuera Pasa en cualquier País del mundo Los clásicos ¿No? Ajá Puedes perder Con cualquiera Menos con el Con el clásico rival Y todavía 3 a 0 ¿No? Sí señor Creo que saca Y termina Sí Terminó Ha concluido El partido Victoria contundente Del FA Sobre el Águila En el gran clásico Nacional 3 a 0 Aquí están Las jugadas Más importantes Nosotros Nos vamos a la pausa Y ya volvemos Comás de Águila Faza Aquí en la pantalla De Coltivi